Dime con cuántos palos haces la canoa Dime con cuántas verdades me vas a engañar Dime que estás aquí, dime que estás por llegar Con tu guía y tu canoa y las olas del mar Dame lo que tú tienes para mí Dame la alegría y un poquito de ti Dame por mi bien, dame que te da igual Dame la sintonía del carnaval Si ha ido la feria o ve, si ha ido la fiesta o va Si ha ido la folia también y ya no tengo nada para dar Si ha ido la feria o ve, si ha ido la fiesta o va Si ha ido la folia también y ya no tengo nada para dar Dime con cuántos palos haces la canoa Dime con cuántas verdades me vas a engañar Dime que estás aquí, dime que estás por llegar Dime que estás aquí, dime que estás aquí, dame que estás por llegar Dime que estás aquí, dime que estás aquí, dime que estás aquí, dame lo que tú tienes para mí Dame la alegría y un poquito de ti Dame por mi bien, dame que te da igual, dame la sintonía del carnaval Se ha ido la feria, oh ve, se ha ido la fiesta, oh va, se ha ido la folla también Y ya no tengo nada para dar, se ha ido la feria, oh ve, se ha ido la fiesta, oh va Se ha ido la folla también, y ya no tengo nada para dar Tengo nada para dar Tengo nada para dar Tengo nada para dar